Y cada vez más mujeres jóvenes, adolescentes incluso, son víctimas de algo que se llama sextorsión. Es cuando una persona, en general le digo una mujer y joven, exige dinero a cambio de no revelar imágenes de estas mujeres, que son en la mayoría de los casos desnudos o con contenido sexual. Marco Antonio Coronel, Adrián Tinoco y con la colaboración del portal Plumas Atómicas, platicaron con varias víctimas de este delito. Todo empieza con una solicitud de amistad, después empezó así como una plática casual, hasta que me pidieron como unas fotos, envié unas fotos que eran en ropa interior. Elisa estudia en la UNAM. Hace año y medio recibió una solicitud de amistad en Facebook que le cambió la vida. Una persona con el nombre de Mario Sánchez la contactó, después la cortejó y le pidió fotografías desnuda. Tras obtenerlas, comenzó a extorsionarla para no publicarlas en redes sociales. Fueron dos o tres fotos y después me negué. Fue cuando empezaron las amenazas. Sí te entra pánico. Me empiezan a decir que tienen toda mi información, teléfono, dirección, datos de mi familia. El extorsionador le pidió dinero y más fotos para no exhibirla. Le advirtió que de no pagar, publicaría sus imágenes en el perfil Memes Unam. Me pedían más fotos, pero en donde apareciera completamente desnuda, o videos en donde me estuviera masturbando. Y me negué a enviar fotos y videos. Elisa pagó mil pesos para frenar la extorsión. Así se conoce este delito en internet que impacta a cada vez más jóvenes, adolescentes y niñas. Pero siempre primero te piden sexo. Por eso es extorsión. Hasta fotografías de tu mamá, de tus hermanas, de tus amigas, sexo oral, acostarte con alguien, con animales, hacer un video sexual con otra persona. Vaya, te piden de todo. Elisa bloqueó en Facebook al extorsionador y las amenazas cesaron. Pero seis meses después, el acosador la contactó de nuevo para pedirle más dinero. Ahora bajo el nombre de David Ávila, en la red social Instagram. Pero esta ocasión fue más, y fueron cuatro mil pesos. Es un desgaste psicológico. Y son problemas que te llevan tales a insomnio, ansiedad, estrés, así muy feo. En un año y medio, el ISA ha tenido que realizar tres depósitos. El primero de mil, el segundo de cuatro mil y el tercero de cinco mil. Todos a la misma tarjeta bancaria. Las personas creen que siguiendo o pagando esta cuota se van a liberar del tema. Y la verdad es que siguen pidiéndoles más. Inclusive se incrementa la cantidad. Regularmente se enfocan a personas que previamente ya estudiaron. El temor del ISA aumentó cuando en el perfil de Facebook Memes UNAM se publicó una lista de estudiantes de varias facultades y preparatorias. Los administradores advirtieron que publicarían los PACS, fotografías desnudas, de las mujeres y menores de edad señaladas. Si bien es cierto el mecanismo es la sextorsión, el delito en sí mismo es la pornografía infantil. Porque lo estoy obligando a que siga produciendo este tipo de material. Elisa pidió ayuda al Frente Nacional para la Sororidad, una asociación que auxilia a mujeres que han sufrido delitos sexuales en Internet. Ahí conoció a más víctimas del mismo extorsionador que opera en la UNAM. Agregaban desde varios números de WhatsApp, entonces uno de ellos consiguió, bueno, sí, coincidió con el perfil real, que era David Avila. Y no solamente ellos, sino varias chavas ya se habían dado cuenta, coincidían con él. Ni Elisa, ni otras víctimas de este sextorsionador lo han denunciado penalmente por temor a que exhiba sus fotografías en las redes. Tu vida sexual es privada. No tiene que ser parte de un escrutinio público y no tienen derecho a extorsionar a las personas. Y causarles como un miedo psicológico muy fuerte. Por supuesto, el consejo va de sí mismo, que es obviamente lo más importante es no darle esos instrumentos, estas armas. Recomendarle, por supuesto, a todas las jovencitas, a todas las adolescentes que no manden fotografías, porque pueden caer en estas trampas. Y después, por el temor, empezar en una dinámica en la que cada vez hay más y más y más angustia. Lo primero es no mandar fotografías cuando se las piden a través de las redes sociales.